Te alabaré entre todas las naciones, mi Señor, y anunciaré tu santo nombre a todos mis hermanos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con mucho gusto y alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, lunes 3 de diciembre de 2018. Y como cada lunes, vamos a pedir el día de hoy por nuestros papás, vivos o difuntos. Vamos a darle gracias a Dios que Él los puso en nuestra vida para que nos ayudaran a salir adelante. Vamos a pedir por ellos. Vamos a perdonar todas las cosas que tenemos en nuestro corazón en contra de nuestros padres y vamos a agradecerle a Dios porque nos los ha dado, porque nos los ha prestado durante muchísimo tiempo. Así es que hazme la caridad de escribir sus nombres aquí debajo y yo con mucho gusto y mucha alegría voy a pedir por ellos en la Santa Misa. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes encumbrados sobre las montañas y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán, Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo. Ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob en marcha. Caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 121. Vamos a responder llenos de gozo. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, Vayamos a la casa del Señor, y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Todos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor. Según lo que a Israel se le había ordenado, para alabar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Todos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, y que reine la paz en tu casa. Todos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo. Y por la casa del Señor mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Todos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. ¡Aleluya, aleluya! Señor y Dios nuestro, ven a salvarnos, míranos con bondad, y estaremos a salvo. ¡Aleluya, aleluya! Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va, al otro ven y viene, a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy me siento muy contento. Estamos ya en el primer lunes de Adviento. Estamos a la espera de mi Señor Jesucristo. Estamos a la espera de que nazca en todos nuestros hogares. Y el día de hoy, muy tempranito por la mañana, me he encontrado con un niño que venía sonriendo por la calle con su mamá. Y le pregunté, ¿por qué tan alegre? Y él me dijo, Padre, ¿a poco no sabe? Estamos en diciembre y en este mes va a nacer el niño Dios. Me sacó una gran sonrisa y sobre todo un gran gozo. Me da alegría que este pequeñito, todavía caminando de la mano de su mamá, sepa reconocer que en este mes Jesús está por nacer. Ojalá y tú también le des importancia al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No te distraigas por tantas cosas. Recuerda, lo más importante es que Él nazca en nuestros hogares y en nuestros corazones. Así es que vamos a poner todo de nuestra parte para que Jesús nazca en medio de nosotros. Y vamos a comenzar con la reflexión. En el Salmo hemos cantado, Por el amor que tengo a mis hermanos voy a decir, La paz esté contigo. Hermanos y hermanas, nosotros hemos escuchado a los ángeles de Dios que en el nacimiento dijeron, Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra. a los hombres que aman al Señor. Pasa a aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo y que saben que Él es la respuesta a tantos conflictos, a tantos problemas, a tantas guerras. Simplemente prendemos la televisión y podemos escuchar cómo la humanidad se está peleando tristemente, cómo unos están en contra de otros, cómo se persigue a muchos de nuestros hermanos migrantes, cómo se maltrata a las mujeres, cómo se persigue a muchos católicos en el mundo. Pero no vayamos tan lejos. En muchos de nuestros hogares también hay discusiones, hay problemas, hay riñas, hay celos e incluso hay venganzas. El día de hoy yo te recuerdo lo que dice el salmista, Por el amor que tengo a mis hermanos voy a decir, La paz contigo. Ojalá y tú también te atrevas a decir, a todos los que están cerca de ti, la paz esté contigo. Qué bonito sería que en este mes de diciembre tu mejor regalo sea la paz y la tranquilidad que nace de un corazón que sabe que Jesús es su rey. Ojalá y tú tengas la fortaleza espiritual para acercarte a esa persona con la que tiene muchísimo tiempo que no te hablas y le decís la paz, decís que Jesús habite en su corazón, decís que él tenga la serenidad en el alma, atrévete a ser un guerrero de la paz. Y yendo al evangelio del día de hoy, escuchamos como este soldado romano, como este oficial le dice al Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos y hermanas, la fe de este oficial romano es grandísima. Él sabe muy bien que Jesús tiene el poder para sanar los corazones y para quitar la enfermedad de esta persona que estaba enferma. Incluso, su fe es tan grande que le dice, no importa que no vengas hasta mi casa, una sola palabra tuya bastará para sanarle. Este es un gran modelo de fe y el día de hoy quiero que aprendamos de este gran hombre. Quiero que todos nosotros le digamos juntos al Señor, una sola palabra tuya bastará para sanarme. ¿Cuántas veces tenemos falta de fe, dudas en nuestro corazón? ¿Cuántas veces no creemos que el Señor tiene el poder, que el Señor es la respuesta? El día de hoy quiero decirte, si por mucho tiempo has estado buscando la sanación, has estado pidiendo un milagro, entonces te falta fe, porque si en este momento tuvieras una fe grandísima con solo decir, Señor, con una sola palabra tuya bastará para sanarme, para cambiar mi vida, para transformarme desde dentro. Ojalá y tú y yo tengamos la fe de este oficial romano y no nos la pasemos preocupados todo el tiempo. Aprovecha, va a llegar la Navidad y dile a Jesús, trae paz a mi hogar, trae paz a mi vida, dame la sanación que necesito, dame todas las bendiciones que mi alma tanto anhela. Te lo digo de todo corazón, Jesús es la respuesta. ojalá y no te confundas, ojalá y no pierdas el tiempo buscando respuestas en lugares equivocados. Mejor corre a visitar a Jesús en el sagrario, ponte de rodillas y dile con todo mi corazón, yo creo en ti y creo que una sola palabra tuya bastará para transformar completamente mi vida. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme acompañado y sobre todo gracias por creer en Jesús. Permíteme ahora darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende y permanezca siempre contigo, con tu familia y en tu trabajo. Nos vemos el día de mañana. No me vayas a dejar solito reflexionando la palabra de Dios. Te mando un gran abrazo hasta donde quiera que te encuentres. Y recuerda, hoy voy a ofrecer la Santa Misa por nuestros papás. Así es que hazme la caridad de escribir sus nombres aquí debajo y yo con mucho gusto le voy a pedir a nuestro Señor Jesucristo en la Santa Misa por estos seres maravillosos que te han dado la vida. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Vamos a rezar por nuestros papás!